¡Suscríbete al canal! 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 años. Pero ya con el caminar, porque llevamos bastantes años en educación inclusiva en esta lucha, nos damos cuenta que es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque por decirte, el presupuesto está asignado para contratar a profesores o maestros o profesionales en lengua de señas, pero solamente para algunas UGELs. Hay otras UGELs, como es el caso de la UGEL 7, que tiene población con discapacidad auditiva, pero no cuenta con presupuesto. Entonces, ¿qué sería aquí lo pertinente o qué sería aquí lo necesario? Que el Ministerio de Educación, a través del PP106, ampliara esas plazas para que las siete UGELs de Lima Metropolitana y también de las otras regiones puedan contar todas con intérprete en lengua de señas. Claro, y la comunidad de verdad es bastante grande de personas de lengua de señas, porque cada vez están aprendiendo más y están dando muchos servicios a las personas sordas. Así es, así es. Y lo vemos en los comerciales ahora que dice, y por si acaso tenemos intérprete en lengua de señas, en tal banco, en tal... Entonces, eso para nosotros que estamos en este mundo de la educación especial es un avance. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cuánto nos falta avanzar? Por ejemplo, para que sea realmente una educación inclusiva. ¿De qué depende? Sí, mira, falta todavía un buen trecho avanzar, pero como digo, si es que los presupuestos están pensados para todos, de repente el Ministerio de Economía y Finanzas podría asignar un presupuesto un poquitín más elevadito para que se consideren a los intérprete en lengua de señas, para que se proporcione un material educativo pertinente y adecuado, que también, por ejemplo, para el caso de las plazas de profesionales, para el caso de los SAE, los servicios de atención educativa, tanto internos dentro de las instituciones educativas públicas, convenios privadas, y los SAE externos puedan contarse con plazas presupuestadas para que se pueda hacer una realidad a estos SAE internos. ¿Por qué? Porque estos SAE internos van a estar conformados por profesionales que van a ayudar al docente, a los directivos, a poder hacer las adaptaciones, adecuaciones, ajustes razonables, ver el material, evaluación diferenciada, atender a la familia que viene con tanta, sí, no intensidad y que no tratan bien a mi hijo y que aquello y que lo otro, ¿no? Pero creo que eso sería básicamente, ¿no? Los SAE internos y externos darle ese apoyo presupuestal y también para los intérpretes en lengua de señas. Doris, muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que hemos aprendido bastante. Es muy importante, muy valioso lo que nos has dicho el día de hoy. Nosotros vamos a una pequeña pausa, amigos, y regresamos con más. Pucaray presenta una oportunidad para mujeres con discapacidad intelectual. En Pucaray ofrecemos capacitaciones tanto en técnicas de macramé como temas de empoderamiento hacia la mujer. En el Perú, existen más de 80 mil estudiantes con algún tipo de discapacidad y muchos de ellos asisten a centros de educación básica especial, CEBE, según señala el Ministerio de Educación. Amigos, continuamos con el programa y quiero presentarles a Ariana Alegre. Ella lidera un emprendimiento de mujeres con discapacidad llamado Pucaray, una técnica de macramé que crea hermosas pulseras. Ahí está la nota. Hola, mi nombre es Ariana Alegre. Soy representante de Pucaray. Yo ingresé a Pucaray el año pasado. Primero Hilda Ampuero me pasó la invitación para conocer este emprendimiento. Aprendí cómo hacer las pulseras. Primero fue de un tema de capacitación y luego empezar a producir. Buen día, soy Mabel Dávila Gallegos, mamá de Ariana Alegre. Ariana es mi hija mayor. Siempre está un pie delante de nosotros buscando oportunidades de capacitación, de trabajo, de actividad social. Hola, mi nombre es Akira Murohashi, director de Pucaray. Pucaray es un emprendimiento social que brinda oportunidades a mujeres con discapacidad intelectual. Vimos en Ariana motivación y pasión a inspirar a otras mujeres. En Pucaray ofrecemos capacitaciones tanto en técnicas de macramé, temas de empoderamiento hacia la mujer. Hemos generado cinco nuevos ingresos. Están también mis compañeras de gimnasia rínica, también una compañera de otra organización que participa en Pucaray. A mí me contactan en ventas, en ferias y en exhibiciones. En Pucaray he encontrado una oportunidad bastante interesante para ella porque tiene esa capacidad de líder. Encuentra que tiene un objetivo porque está trabajando por otras personas como ella. La discapacidad no limita nosotros como ser humano. Ariana tiene síndrome Down. El síndrome Down es una condición genética. Desde entonces, nosotros tuvimos que informarnos para iniciar lo antes posible toda su estimulación temprana. Creo en una sociedad inclusiva, pero creo que nos falta mucho como Perú. Es muy fácil criticar al gobierno, al Estado, a las personas. Para ser inclusivos partimos de uno mismo de la autocrítica y desde ahí ver cómo poder enfocarnos a ser más inclusivos. Es muy importante el apoyo familiar, de los amigos, de las personas con las que comparte. Le permite generarse nuevos objetivos, nuevas metas y me hace sentir bastante orgullosa. Y nos mueve a todos. Nosotros estamos ahí siempre para apoyar. Los invitamos a Pucaray en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arrobapucarayperu y nuestra página web pucaray.com, donde ahí podrán encontrar más información y si se desean comprar nuestros productos. Ariana, como te digo, está muy involucrada en los objetivos de este emprendimiento. Se prepara para presentarse al concurso del programa de protagonistas del cambio UPC 2023 y cuando gana es una satisfacción enorme para ella, para nosotros, las chicas que trabajan con ella, a todo su equipo. La premiación llegó a punto, llegaron mis amigas, mis profesoras del colegio y junto con los demás representantes de cada emprendimiento. Con Ariana, respecto al premio protagonistas del cambio 2023 por las ODS, me siento de una manera muy inspirador y también feliz porque ha podido representar excelentemente lo que es el programa Pucaray, ha podido expresar lo que es Pucaray y sobre todo también inspirar a más mujeres. Ariana, quiero decirte que me siento bastante orgullosa de ti, sabes que siempre vas a contar con nosotros, conmigo, con tu hermana, con tus tíos, con tus abuelos, todos estamos aquí para ayudarte, para apoyarte, sabes que cuentas con nosotros y sabes que creemos y tenemos mucha fe en ti, te queremos mucho y nos hace sentir muy orgullosas. Aquí estamos para seguir apoyándote. Desde Sin Barreras, felicitamos a Ariana por ser un ejemplo de vida y por brindar además oportunidades laborales en Pucaray. Todos los éxitos para ti y para el grupo que manejas. Vamos a una pausa amigos y estamos regresando con más en el programa. Nosotros somos Escuela Inclusiva por decisión nacional de las buenas prácticas exclusivas a través del Ministerio de Educación y fue otorgado en el año 2017 por los cambios, las adaptaciones que hicimos para poder trabajar con nuestros niños y aportar las brechas y barreras que se dan. Los colegios públicos y privados tienen la obligación de reservar como mínimo dos vacantes por aulas para estudiantes con discapacidad, según la Ley General de Educación 30.797. Y amigos, seguimos aquí en Sin Barreras y es momento de conocer a la institución educativa 042, Elizabeth Espejo de Marroquín, que promueve buenas prácticas de inclusión en la educación. Conozcamos más en esta siguiente nota. Buenos días, mi nombre es Mercedes Escobar Vázquez, directora de la institución número 42, Elizabeth Espejo de Marroquín, UGEL 07. Este colegio siempre se ha caracterizado por recibir a niñas con diferentes discapacidades. En la actualidad, nosotros tenemos aproximadamente en las aulas de 5 a 7 niños. Hola, ¿qué tal? Soy Katia Cueva, profesora de la IEI 42 Elizabeth Espejo de Marroquín. Soy docente de inicial cuna hace 6 años. De por sí, los niños sin discapacidad o con discapacidad, todos los niños son diferentes, pero siempre la investigación que uno pueda hacer como docente, las capacitaciones que nos brinda el MINEU y las capacitaciones que nosotros podamos seguir buscando de manera personal, de manera particular, siempre todo suma para poder seguir comprendiendo mejor y buscar mejores herramientas y estrategias para ofrecer a los niños y sus familias. Buenos días, mi nombre es Gianmarco del Águila, padre de Gianpiero del Águila, que estudia acá en el UGEL 7. Acá nos vimos una gran sorpresa, que sí, es bastante exclusivo. Nos ha sorprendido porque los profesores saben bastante, tienen bastante conocimiento de inclusión. Nosotros como padres nos da mucha felicidad porque se desarrolla bien. Buenos días, mi nombre es Tania Franco, soy mamá de Jade y mi hijita estudia aquí en el UGEL 07. Aquí en el UGEL 07, yo personalmente siento que mi hijita ha avanzado bastante en el tema social, porque aquí las maestras le permiten que todos los niños busquen de qué manera conectar con ella, jugar con ella. Tenemos niños con diferente discapacidad, dentro del trastorno del espectro autista es la población que mayor ha aumentado. Estamos en proceso, todavía nos falta mucho para poder ser una sociedad más inclusiva, que no haya tantas barreras para el tema de la discapacidad física o la discapacidad intelectual. La condición de mi hijo se llama chondroplasia, mayormente conocida como enanismo o talla baja. Tiene problemas, por ejemplo, de lo que es pregnancia con el tema de la respiración, toda la vida respiratoria. Tiene problemas de las extremidades no le crecen como deberían ser, como un niño promedio. La discapacidad de mi hija es que tiene autismo. Tea, según el psiquiatra infantil, nos indicó que ella tenía un autismo leve, que incluso podría ser un Asperger. Si bien es cierto, ella no cumple con ciertos aspectos, pero sí influyen en su día a día. No es, por ejemplo, su aleteo, que ella aletea o tiene una ecolalia, que es usualmente gritar. Nuestra escuela siempre, antes de realizar la matrícula, nosotros por la demanda de niños que tenemos, siempre estamos haciendo un tema de sensibilización a nuestro trabajo. Y a los padres les mostramos, a los que quieren ingresar a la escuela, cómo se trabaja acá. Porque ellos son nuestros principales aliados. Si no trabajamos con ellos, sería muy difícil. El rol de los padres es fundamental, porque ellos son quienes acompañan aquí, ejercen como una sombra de sus niños, para que ellos puedan seguir las actividades regulares. Si bien hay adaptaciones curriculares, se hacen estas adecuaciones para que ellos puedan disfrutar también de la actividad, tal cual sus compañeros. Hemos hecho ciertas adaptaciones, como sillas para que puedan llegar a los caños, unas sillas adaptadas para que estén siempre cómodos. Pero más allá de eso, se ha adaptado muy bien, porque las profesoras siempre están ahí y tienen bastante conocimiento, que nos da bastante tranquilidad, y nuestro hijo está feliz. Incluso hay días que ni siquiera se quiere ir y es de colegio. Esperamos que nuestro hijo se desarrolle de la mejor manera, tengan una mejor calidad de vida, y que tenga igual oportunidades que cualquier otro niño promedio, que su talla no sea una complicación o sea un limitante para su desarrollo a futuro. Toda la familia tiene que trabajar en pro del niño, para que él pueda sentir el amor de su familia, y de esa manera pueda tener los logros que se desean. Lo que yo realmente deseo con todo el corazón es que mi hijita pueda ser más independiente, valerse por sí sola, que me pueda expresar sus emociones, sus sentimientos, o que tal vez hasta me pueda decir mamá, porque aún no habla. El premio a las buenas prácticas inclusivas fue otorgado por el Ministerio de Educación en el año 2017. Se le entrega a las escuelas que demuestran que han hecho adaptaciones ante ciertas dificultades. Aquí hemos hecho una sala sensorial. Si bien nosotros estamos atrás de nuestro hijo para que desarrolle de la mejor manera, el lado de su diagnóstico ya que necesitamos que se desarrolle a la par de sus compañeros y no sufra complicaciones propias de la condición. Actualmente estamos atrás de una medicina que se llama Vox Ovo. Es un medicamento que le ayuda a dar mejores expectativas de vida, mejor calidad de vida. Este mensaje va para los padres de familia que tengan niños con discapacidad, que no teman, que enfrenten este primer paso a la educación regular de sus niños. Todos van a ser bienvenidos a escuelas como la de nosotros. Tenemos siempre los brazos abiertos para ustedes, para poder seguir trabajando juntos, para la inclusión, para que sus niños sigan aprendiendo todo lo que necesitan aprender. Bueno, un mensaje para mi hija sería que siempre voy a dar el 100%, hasta el 110% o lo que sea de mí, para que tú puedas valerte por ti misma en un futuro, puedas comunicar lo que sientes y quiero que sepas de que tu familia, todos te apoyaron siempre. Todos los papitos y mamitas que tienen un hijo con cierta discapacidad, les aconsejo que nunca tienen la toalla, se concentren siempre en lo que puedan hacer. Para mi hijo, que lo quiero mucho y siempre voy a estar con él para todo lo que necesito. Saludamos a todos los que trabajan en este centro educativo y los felicitamos por esforzarse a diario y sembrar buenos valores en los estudiantes. Y bien amigos, estamos así llegando al final del programa. Recuerden, si tienen sugerencias o comentarios, pueden escribir a nuestro correo electrónico sinbarreras.irtp.gob.pe Y no olviden seguirnos también en Facebook e Instagram. Estamos como arroba sinbarreras.tvperú. Será hasta la próxima semana. Y recuerden, sin barreras, un espacio por la igualdad. ¡Gracias!